Por la verde, verde oliva y el verde verde limón, llegaron los ojos negros que te almorjaron de amor. Por la verde, verde oliva y el verde verde limón, la sombra color puchillo que da al arco de una puerta, cobijaba a una mujer en largas horas de espera. El cielo se hace un añadido, de pinceladas violeta, mientras la calen en un patio de blancura reverbera. La calle arriba y abajo la blanca muerte pasea, con la guadaña en el hombro y en la boca una azucena. Por la verde, verde oliva y el verde verde limón, se atracan los ojos negros con un hechizo de amor. Por la verde, verde oliva y el verde verde limón.